Say hello to my little friend. Vamos a volvernos narcos. Nunca te atacó este bien para el business. No puedo decir yo a él. Pablo Escoba. Pablo Escoba, neta, no estás mi mamá. Ok, ese es el nombre de él. ¿Es neta, Pablo Escoba? No, perdón, Pablo, perdón. No, perdón. No, perdón. Solo vamos a traficar para ganar el dinero que necesitamos ahora. Y nada más. Solo vamos a traficar para ganar el dinero que necesitamos ahora. Solo vamos a traficar para ganar el dinero que necesitamos ahora. Y llegar a un tiempo oscuro. ¿Caina negra? Como los tripos, pues. Selfies. La historia de un rey Sin corona ni tronco Un dios y sin ley Señor de señores La historia de un rey Sin traficar Es never Sin Sin